... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Y bueno. ¿Y qué le ha parecido, por favor? No. ¿Y está de acuerdo en lo que escribe o no está de acuerdo? No. ¿Va escribir usted un libro o no lo va escribir? Porque es una asignatura que creo que tiene pendiente. ¿Va? No. ¿Va? No. 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 Gracias.